Licor y cigarrillo de contrabando fue aprendido en Cali, tras varios operativos realizados en los barrios de Puerto Mayarino y Alfonso López en la Comuna 7. Esta mercancía encontrada en establecimientos comerciales donde se realizaría la respectiva comercialización del producto. Al respecto se refirió la gerente de la unidad de rentas del Valle, Zoraida Bravo. En momentos hicimos una aprehensión importante en cigarrillos, en el barrio Alfonso López hicimos 3.440 unidades de cigarrillos marca Astro y en el barrio Puerto Mayarino hicimos también en una tienda una aprehensión de 385 canicas de aguardiente, sello dorado de 375 centímetros cúmicos y 16.140 unidades de cigarrillos de las marcas Última, Mónaco y Madera. Es decir que en esos venticos hicimos un total de aprehensiones de 386 canicas de aguardiente y 19.580 unidades de cigarrillos. Frente a eso la funcionaria hizo un llamado a las tiendas que son puntos de venta, quienes deberán verificar que los productos que estén adquiriendo para comprar y vender a la comunidad sean mercancías legales, teniendo en cuenta que todo lo relacionado con el contrabando afecta directamente la salud de los consumidores. Gracias. 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 Gracias.